El análisis DAFO es un método sencillo y eficaz para analizar tu perfil como negociador o negociadora. Te permitirá descubrir aquellos aspectos personales estratégicos que podrás utilizar durante la negociación. Las siglas DAFO significan debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Un análisis DAFO se basa en dos pilares fundamentales, análisis interno donde conocerte personalmente y análisis externo donde conocer cómo el exterior puede influenciarte. Antes de cumplimentar tu análisis DAFO debes hacer una reflexión personal, conocerte, ver tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Esto te permitirá tomar mejores decisiones y realizar un buen plan de acción. Veamos en nuestro ejemplo cómo Ana cumplimenta su análisis DAFO antes de su reunión con Alicia. Ana tiene 42 años y lleva trabajando en la misma empresa 14 años. Ha ascendido bastante pero considera que todavía puede subir mucho más. De hecho cree que el próximo ascenso está cerca. En la última reunión que mantuvo con Alicia, esta le reprochó por su falta de habilidades para tratar con sus empleados. En el fondo Ana sabe que su jefa tiene razón. No le interesa tanto la dirección y el control como la planificación y previsión, que son sus puntos fuertes. Le prometió a Alicia que se esforzaría más en el futuro. De hecho, se ha preocupado un poco más que antes, aunque los resultados no han sido especialmente buenos. Ana va a reunirse de nuevo con Alicia, esperando el tan ansiado ascenso. Cuando éste llegue, podrá dedicarse plenamente a la planificación y dejar que los jefes de equipo se ocupen del personal. Bueno, tengo buena capacidad de planificación y claro, he 14 años en la empresa, conozco dónde estoy. Además, tengo muy buena edad para ascender. Bueno, también tengo alguna debilidad. El liderazgo tampoco es que sea lo mío. Ni tener que preocuparme mucho de cómo trabajan los demás, claro. Bueno, pero este puesto de dirección está vacante y yo lo quiero. Hay jefes de equipo y también se podrán ocupar ellos del personal. Podré dedicarme a la planificación, que es lo que realmente me gusta. Es ideal. Claro que Alicia, su evaluación era tan favorable como yo creía. Y hay otras personas, Javier, Pilar, pueden ocupar muy bien este puesto. No sé. Ana ya ha cumplimentado su análisis DAFO. Ahora está mucho más preparada para enfrentarse a su negociación con Alicia. Te animo a que realices tu análisis DAFO. Esto te permitirá conocerte mucho más a fondo y estar preparado para todos aquellos retos que te propongas en la vida. Gracias. 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 Gracias.